Necesitar. Yo necesito. Tú necesitas. Él necesita. Ella necesita. Usted necesita. Nosotros necesitamos. Nosotras necesitamos. Vosotros necesitáis. Vosotras necesitáis. Ellos necesitan. Ellas necesitan. Ustedes necesitan. Esperar. Yo espero. Tú esperas. Él espera. Ella espera. Usted espera. Nosotros esperamos. Nosotras esperamos. Vosotros esperáis. Vosotras esperáis. Ellos esperan. Ellas esperan. Vosotras 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 esperan. Nosotros pintamos. Vosotros pintáis. Ellos pintan. Ellas pintan. Ustedes pintan. Comprar. Yo compro. Tú compras. Él compra. Ella compra. Usted compra. Nosotros compramos. Nosotras compramos. Vosotros compráis. Vosotras compráis. Ellos compran. Ellas compran. Ellas compran. Ustedes compran. Necesitar. Yo necesito. Tú necesitas. Él necesita. Ella necesita. Usted necesita. Nosotros necesitamos. Nosotras necesitamos. Vosotros necesitáis. Vosotras necesitáis. Ellos necesitan. Ellas necesitan. Ellas necesitan. Ustedes necesitan. Esperar. Yo espero. Tú esperas. Él espera. Ella espera. Usted espera. Nosotros esperamos. Nosotras esperamos. Vosotros esperáis. Vosotras esperáis. Ellos esperan. Ellas esperan. Esperan. Ustedes esperan. Pintar. Yo pinto. Tú pintas. Él pinta. Ella pinta. Usted pinta. Nosotros pintamos. Nosotras pintamos. Vosotros pintáis. Vosotras pintáis. Ellos pintan. Ellas pintan. Ustedes pintan. Comprar. Yo compro. Tú compras. Él compra. Ella compra. Usted compra. Nosotros compramos. Nosotras compramos. Vosotros compráis. Vosotras compráis. Ellos compran. Ellas compran. Ustedes compran.